Bueno, estamos con Daniel Colbarán, la figura del primer triunfo de Garmendi en el petit torneo. Daniel, bueno, con tus goles se logró, creo que uno de los triunfos muy importantes de lo que va del año, ¿no? Para el Rojo. Sí, un triunfo muy importante para nosotros que venimos trabajando muy duro, tiene un planteo muy corto y merecemos un triunfo así, para seguir subiendo. Bueno, había que ganar en esta cancha, con este calor, un partido muy difícil que salió a flote con tus goles, ¿no? Sí, era muy difícil, ya lo sabíamos. Venimos de un mal comienzo y teníamos que salir a ganar en esta cancha, muy difícil. Bueno, ¿cómo fue esa semana que decías? Venían de un mal comienzo y sin embargo hoy parece que fueron otro equipo, demostraron mucha actitud en la cancha y bueno, y se llevan los tres puntos de Villalén. Sí, desde el mal comienzo nos propusimos que los jugadores vuelven a entrenar el lunes y saca adelante esto, y esto saca entrenando más adelante. Bueno, y ahora tienen que volver a Garmendia, van a jugar el primer partido del local, con mucha esperanza, me imagino que el pueblo también lo está esperando. No, todavía tenemos otro mal de visitantes. Tienen otro mal de visitantes. Tienen otro mal de visitantes. ¿Tienen un inicio complicado entonces? Sí, tres fechas de visitantes y último dos locales. Bueno, me imagino que ya leíste las redes sociales, la gente allá está ilusionada con este triunfo. Sí, la gente del Estado, este triunfo para seguir apoyándolo como viene haciendo. Bueno, ¿la dedicatoria hoy de los tres goles? Para mi familia y para toda la gente que lo sigue en el partido desde que me ha empezado, para toda la gente que ha venido de Garmendia. Mucha gente vino hoy, ¿no? Mucha gente. Gracias y felicitaciones por... Gracias. Gracias.